2 menos 8, siempre que tengan signos diferentes, porque el 8 acá tiene menos y el 2 acá invisible está el más, signo diferente se resta, la resta de 8 y 2 es 6 y pones el signo del mayor, o sea del 8, y su signo siempre para este lado, menos 6, y si es que tuvieran el mismo signo, o sea signos iguales, se suma 6 más 8, 14 y pones el mismo signo que ambos tenían, listo. No olvides que si fuera multiplicación, o sea así, el procedimiento es diferente, que te dejo en las pantallas finales.